de la municipalidad de San Isidro, tratando de hacer pasar desapercibido la instalación de la tan polémica reja de la discordia entre Miraflores y San Isidro. Hasta el momento, el alcalde Augusto Cáceres Viñas permanece sin dar la cara. Mudo ante cualquier solicitud de entrevista se gestione, evitando afrontar lo que viene sucediendo en su distrito y lo que reclaman sus vecinos. Hoy el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se pronunció sobre el tema. Lamentablemente en San Isidro han puesto un par de rejas, no una, dos rejas que impiden el tránsito peatonal y vehicular. Personalmente yo he dicho que eso no es dable. He hablado con el alcalde Cáceres, le he pedido que reflexione y le he pedido que retire esa reja o esas dos rejas porque eso afecta lo que es la continuidad de este proyecto. Incluso indicó que debido al incumplimiento del deber de su función, deberá evaluarlo el Poder Judicial. Mira, hay sanciones que van desde situaciones que pueden ser una situación de no seguir lo que le corresponde, hasta un ilícito penal. Hay ilícitos penales por no, o sea, un deber de función, el incumplimiento de un deber de función y cosas por el estilo. Pero no me corresponde a mí calificar eso, eso será el Poder Judicial. Pero, ¿qué delito podría recaer sobre el alcalde Augusto Cáceres Viñas al no retirar estas rejas? Se está cometiendo un delito que se denomina como delito de usurpación. Es decir, se está usurpando de manera injustificada un local, un espacio que pertenece a la ciudadanía. Como te manifestaba, en su forma agravada puede tener penas entre 5 años como mínimo y una pena máxima de 12 años. ¿Qué es lo que estaría pasando en este caso? Esta denuncia desde Panamericana venimos sacándola a la luz desde hace un mes aproximadamente. Hemos buscado una entrevista con el alcalde, pero sin embargo hasta el momento no ha dado la cara. ¿Por qué la fiscalía no interviene? Eso es lo que habría que interrogar. Habría que indagar y preguntarle al fiscal de la jurisdicción de San Isidro por qué razones, a pesar de que ha tomado conocimiento, que se está produciendo un delito hasta la fecha, no hace absolutamente nada. La denuncia que recaería sobre el alcalde también podría surtir efecto hacia sus funcionarios al convertirse en sus cómplices. Aquellos funcionarios que están haciendo posible que esta arbitrariedad de contenido penal se materialice son cómplices. Porque la complicidad hace posible que el alcalde cometa este delito. Por lo tanto acá no solamente debería denunciarse al alcalde, debe denunciarse también a los funcionarios de la municipalidad que están permitiendo que estos hechos se susciten. Gracias. 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 Gracias.